A diferencia de los días anteriores, este martes la zona sur del país no registró nuevos casos de COVID-19. Veamos los datos. Se mantienen igual que este lunes. Pérez de León se mantiene con tres casos activos, seis recuperados, para un total de nueve acumulados. Buenos Aires tiene dos casos activos, cero recuperados y, es decir, un total de dos. Osa se mantiene con dos casos activos, seis recuperados, para un total de ocho. Golfito tiene cuatro casos activos y tiene dos personas recuperadas, para un total de seis personas con COVID-19. En el cantón de Cotobrú se mantiene un caso activo para informar de dos casos más recuperados y, en total, tiene tres. Y Corredores registra 37 personas activas y uno recuperado, para un total de 38.